Es una imagen tan antigua como el tiempo. Un bebé envuelto en un pañuelo blanco y entregado por una cigüeña. ¡Qué anticuado! En Montaña Cigüeña nos tomamos la entrega de bebés muy en serio. Estoy aquí para mostrarles nuestras nuevas y mejoradas instalaciones para la producción de bebés humanos. Hemos perfeccionado y simplificado el proceso ideando un sistema cero errores que hemos patentado. Haciendo uso de la tecnología más revolucionaria y avalado por 75 años de experiencia, nuestro nuevo sistema ha sido calificado de... ¡Perfecto! ¡Preciso! ¡Impecable! ¡Ideal! ¡Intachable! ¡No! ¡Problemo! A prueba de errores demasiado grande para hundírselo, opuesto al Titanic. Trabajamos sin aliento solo para que puedan oír las cuatro palabras más bellas del lenguaje humano. ¡Buzú! ¡Ga! ¡Ga! Así que para las entregas de bebés confíen en nuestro servicio de telecigüeña. Planeamos, ejecutamos y entregamos. ¿Qué ha sido eso? ¿O no? ¡Culpa mía! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Pow! 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 ¡Pow!